Tengo una banda dominguera que siempre fue con la paz Tengo una tuba grandota y mis platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño come un bizcocho Maduela vende aretitos, segura pide de votos Ay que domingo me puse a la plaza Pensaré que el domingo es para descansar Niño que vivo, de puestas papeles me voy a quejar A la municipalidad de una banda dominguera Tengo una tuba grandota y mis platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño come un bizcocho Maduela vende aretitos, segura pide de votos Tengo una banda dominguera que siempre lo puse la plaza Tengo una tuba grandota y mis platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño come un bizcocho Maduela vende aretitos, segura pide de votos Y sin embargo me gusta la banda cuando los domingos se pone a tocar Tengo papeles llevando este ritmo a toda la plaza Para ser contable, tengo una banda dominguera que siempre lo puse la plaza Tengo una tuba grandota y mis platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño come un bizcocho Mi abuela vende aretitos, segura pide de votos Y aquí estamos nuevamente ¡Laser! ¡Laser! ¡Laser de la Chum! ¡Ay! ¡Buenen los ojos! ¡Ehe! La cumbia va a estar de fiesta La cumbia va a estar de fiesta Porque mi negra regresó La que se me había perdido Y está averiguando cuentos Y está averiguando chistes La roca que se me armó La roca que se me armó Y es una negra saludera Que a todos nos arrebata Porque le duele la cabeza Que la mira y la ataca Ahora sí quieren bailar ¡Chevere! Ahora sí quieren gozar ¡Chevere! Ahora sí quieren bailar ¡Chevere! ¡Chevere! Ahora sí quieren gozar Que sigue y siga la fiesta Que esté con felicidad Porque regreso mi negra Que se fue de mi solano Ahora sí quieren bailar ¡Chevere! Ahora sí quieren gozar ¡Chevere! Ahora sí quieren bailar ¡Chevere! ¡Chevere! Ahora sí quieren gozar Bueno Yo les digo si quieren bailar Y gozar ¡Chevere! ¡Chevere! La cumbia va a estar de fiesta La cumbia va a estar de fiesta Porque mi negra regresó La que se me había perdido Y está averiguando cuentos Y está averiguando chistes La roca que se me armó Es una negra saludera Que a todos nos arrebata Porque me duele la cabeza A quien la mira y la canta Ahora sí quieren bailar ¡Chevere! Ahora sí quieren gozar ¡Chevere! Ahora sí quieren bailar ¡Chevere! ¡Chevere! Ahora sí quieren gozar Que sigue y siga la fiesta Que esté con felicidad Porque regreso mi negra Que se fue de mi solano Ahora sí quieren bailar ¡Chevere! Ahora sí quieren gozar ¡Chevere! 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 Ahora sí quieren gozar ¡Chiembre! ¡Así quieren gozar! ¡Chevere! ¡Ya regresó! ¡El sabor! Y esto es, buenos amigos, petroleros Allá por la ciudad del Carmen y Compeche Un gallito que yo tengo muy enamorado A pesar de estar tan viejo nunca se ha casado Un gallito que yo tengo muy enamorado A pesar de estar tan viejo nunca se ha casado Pero el único problema que tiene mi gallo Que la gallina más buena de ese haya a tu lado Pero el único problema que tiene mi gallo Que la gallina más buena de ese haya a tu lado Cuando correteaba su gallinita La pobrecita la pasó el camión Ella se paró, luego se sacó Y el pobre gallito se lo sorprendió Y la gallinita se sintió feliz Y al gallito fino ella le dijo así Esas sonrisadas no las que tú las De esos regalitos en tus sueños Y la gallinita se sintió feliz Y la gallina más buena de ese haber Un gallito que yo tengo muy enamorado, a pesar de estar tan viejo nunca se ha casado Pero el único problema que tiene mi gallo, es la gallina mas buena que se haya burlado Pero el único problema que tiene mi gallo Que la gallina más buena me dice ella burlado Cuando correte abajo La guinita, la bonita, la abrazó de callar Ella se paró, luego se sacudió Y al pobre gallito se lo sorprendió Y la gallinita se sintió feliz Y al gallito fino ya le dijo así Esas son pisadas, no las que tú das El pobre gallito se tuvo a llorar Échale ayer, échale ayer Es por acción La guinita del cariño Esa va Y oye marito, este ritmo coseño Acá por el Puerto Jairo Y para todas Nuestra hermosa mejor Hasta donde llegue la señal ¡Ay! 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 ¡Ay!